3, 4, 1 Menudo me recuerdas a alguien Tu risa la imagino sin miedo Y valió por la ausencia Me devoré la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Piense todo de tu vida y sin embargo Me truenas con un detalle de ti El teléfono es muy frío Llamadas son muy cortas Yo quiero conocerte y toma a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre la puerta, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como los llenos, santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A todo me recuerdas a mí La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me daban miedo Por favor, dame una cita Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre la puerta, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como los llenos, santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A todo me recuerdas a mí No, 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 no Más광os Azán Lucía A todos Sior Fernando la fiz